El sonido de las cuerdas de la guitarra El sonido de las cuerdas de la guitarra Moctezuma Esparza Y el cantautor Lalo Guerrero Y es precisamente con él con quien damos comienzo a esta media hora de recuerdos De raíces hispanas, las raíces del corazón Aunque digan que soy pollo Soy más mexicano Que el mismo tequila Muchos lo consideran el padre de la música chicana Eduardo Lalo Guerrero Nació en Tucson, Arizona En 1916 El padre y mi madre no hablaban inglés Cuando yo llegué a la edad de ir a la primaria A los 6, 7 años Pues yo no sabía ni papa de inglés tampoco Porque crecí hasta esa edad Con puro español Con el tiempo me hice mi lengue Pero nunca perdí mis raíces Porque en primer lugar tenía mi madre Que tocaba la guitarra muy bonito Y cantaba en español a todas La admiración por su madre Consuelo Quien a pesar de haber tenido 17 hijos Encontró tiempo para enseñarle a Lalo a tocar guitarra Quedó plasmada en su música Lava los trastes y hace la cena Hace las camas Es un huracán Y por ahí seguí lo decía Super mamá Super mamá Pasa volando de acá para allá No para nunca Ya viene y ya va Es Superman No es mi mamá Y cada noche fluya Sus primeros intentos por vender música en México No fueron fáciles A los pochos no nos veían muy bien Y cuando se dan cuenta que yo era de este lado No me hacían caso A los 16 años escribió canción mexicana Que llegó a convertirse extraoficialmente En el segundo himno nacional de México Escuchar a Don Lalo es transportarse a México Su música es imposible de resistir En California en 1937 Don Lalo debutó como solista Y como líder de bandas musicales Con mariachis y orquestas Trabajó en la calle Olvera Y en su propio restaurante En el este de Los Ángeles Su música triunfó en ambos lados de la frontera En la década de los 60's estrenó Las Ardillitas Un programa de televisión infantil Que se transmitió en México durante casi 30 años ¿Cuándo salgo yo a bailar? Lalo Guerrero renació como compositor en 1977 Con la obra teatral de Luis Valdés Zut Zut Que incluyó Chicas patas buggy Vamos a bailar Y los chicos suaves Tres canciones compuestas por Lalo En la década de los 40's Yo estaba en Los Ángeles Y me di cuenta cuando hubo los pleitazos Entre los marineros Y los pachucos Y tremenda bronca que se armó Yo tocaba en un centro nocturno En Los Ángeles En el centro Y yo era el cantante de la orquesta Y veía Iban muchos pachucos ahí a bailar Y les gustaba mucho la música americana De boogie woogie Entonces dije yo ¿Por qué no? Ese tipo de música Con letra en español Recientemente recibió la medalla presidencial Por sus 60 años de trabajo Lalo Guerrero A sus 80 años Sigue creando Se trata de un corrido Antipandillas Y el último verso Dice Nomás hablado Así te digo Que dice Este Carnalitos y carnalas Háganme caso Les ruego Lo que les dije Lo digo Lo digo porque los quiero Una vida llena de reconocimientos Oigan muchachos Tóquenme Nunca Jamás De Don Lalo Nunca jamás Pensé Bueno ahora nos vamos Con la reconocida Actriz Carmen Zapata Nunca jamás Pensé No 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 Gracias por ver el video.